...esas fallas, ahí está pasando... ...sabemos y estamos seguros... ...que tu presencia está aquí... ...y que tú desde los griegos nos escucharás... ...en su amor... ...que nos unió... ...para luchar... ...hasta el final... ...y sin merecer... ...no soy digno de ti... ...que hiciste posible... ...que yo esté aquí... ...no puedo pagarte... ...tú lo has hecho por mí... ...como tu cielo también... ...como en su corazón... ...ya usted leo un saludo... ...a su Señor... ...fue su hijo Salomón... ...quien la obra terminó... ...así es la iglesia Señor... ...como él concluyó... ...fue su amor... ...fue su amor... ...que nos ocurrió... ...para luchar... ...hasta el final... ...y sin merecer... ...así no vení... ...y sin ser posible... ...lo has hecho por mí... ...y sin ser feliz... ...al waslo pesado... ...so lo has hecho por mí... Que nos unió para luchar hasta el final y sin perecer no soy digno de ti. Hiciste posible que yo esté aquí, no puedo pagarte, tú lo has hecho por mí. Amén.